Muy buenas a todos, traemos hoy una nueva aventura se llama Intravenus, bueno una aventura, esto va a ser una locura, lo vais a flipar Bueno, el caso es el siguiente, básicamente los desarrolladores han puesto conmigo en contacto y me han dicho Oye mira, hemos visto que has jugado John Wick, que te ha podido molar el asunto Y queremos que pruebes nuestra beta cerrada que tenemos en este juego que estamos desarrollando, ¿vale? Este juego no lo podéis jugar todavía, no podéis conseguir ningún tipo de beta, alfa, ni cosas así Simplemente los desarrolladores pues nos han cedido una cerrada para que vayamos probando el juego a ver que tal nos va Y me han dejado, pues bueno, enseñaroslo para ver como va esto Os lo voy a resumir con nombres de películas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aparte de lo que ya estáis viendo en imagen, de como va el juego Rambo, ¿vale? Busca la película de Rambo, Terminator, Jungla de Cristal, haceros una mezcla de todo eso Y por supuesto, John Wick, ¿vale? John Wick sería la película que más se parece a esto, o sea, esto va a ser una auténtica locura Bueno, vamos a empezar el juego, voy a quitar la parte de la historia que está toda en inglés Aunque el juego va a estar traducido al español, de momento los textos no están, están en inglés, ¿vale? La historia es básicamente que vamos a aparecer en una aldea y van a venir a por nosotros Pero vamos al juego que es lo que en realidad interesa El juego tiene tres dificultades, ¿vale? Dificultad fiel, que es en plan de... Estas que lo flipas Dificultad normal, que es la que yo he probado y he dicho Date tú a ver si un día me lo paso Y luego está la dificultad fácil, ¿vale? Lo logro bloqueados Guardados infinitos por nivel Recibo un 25% menos de daño Cinco guardados por nivel Vale, vamos a hacer una cosa Voy a hacer un par de pruebas en normal Para que veáis como vamos a pillar de rápido Y a partir de ahí ya vemos si lo bajo el nivel o no Vamos para adentro, miedo me da esto Bueno, ya hay que coger una serie de armas en las cuales, pues bueno Vamos al lío Bien, nosotros salimos aquí, ¿vale? Este es el tuto ¿No puedo quitar el tuto? No puedo quitar el tuto, ¿no? ¿Tengo que hacer el tuto obligatoriamente? Bueno, voy a hacer el tuto, ¿vale? Porque aquí se puede hacer un montón de cosas Y ya nos vemos en juego en sí O bueno, hago el tuto Venga, vamos a hacer el tuto para que lo veáis Ya que lo han puesto Bueno, básicamente ¿Qué tipo de armamento tenemos? Tenemos todo tipo de armamento Desde M4, sacas, MP5, scuzzis, escopetas, francotiradores Y podemos equiparnos aquí un montón de cosas Granada de fragmentación Tenemos el chaleco Tenemos un montón de historias, ¿vale? ¿Estos son dardos tranquilizantes? Ah, rifle tranquilizante Oh, qué bueno, qué bonito Bueno, podemos llevar el cuchillo Podemos llevar un montón de cosas, ¿vale? Pipas por doquier Cada uno hace un daño Cada uno tiene unas estadísticas De velocidad, de resistencia, de precisión De un montón de historias, ¿vale? Y luego por aquí tenemos Pues mira, desde granadas de aturdidoras Granadas de vacío Mira, todo esto está en español, ¿eh? Para que lo veáis Tenemos el taser A ver, un artilujo experimental milimitar Que se utiliza para crear Disfunciones temporales En pequeños dispositivos electrónicos O sea, para hacer ruido en un sitio Y que vayan a otro y cosas así Como apagar luces y historias de esas El cuchillo de toda la vida Y una auténtica locura Vamos a equiparnos ¿Cómo nos equipamos? Bueno, pues vamos a equipar con Vale, vamos a llevar la M4 De pipa La que más balas tenga Esta tiene más balas Mira, ¿veis? El daño viene aquí figurado Que más o menos El daño viene a ser El mismo Esta tiene un poquito más de precisión Venga, vamos a ponernos esta Aunque... Eh, esta A mi caso Vale Bien Y además te pone que Esta hace ruido Y esta no hace ruido ¿Vale? El ruido también es muy importante Para que los enemigos te detecten Eh, quiero cosas que explotan Cegadora Cuchillo Quiero claymores Quiero claymores Hacerme caso Y quiero... Y cegadoras O un cuchillo Venga, ceg... Cegadoras Ya veremos Y luego, a ver Evidentemente Si queremos que sea De hacer más ruido O bien de velocidad de movimiento ¿Vale? A ver, yo por un lado Me pondría este Porque ya sé de qué va esto Y... Y... Y ojito, ¿eh? Uf Uf No sé, no sé, ¿eh? No sé cuál... Voy a ponerme esta Hacerme caso Voy a ponerme esta Que haremos más ruido Sí, la movilidad será más tal Pero que... Venga, una fiti-fiti Vamos a cogernos la fiti-fiti Y ya está, confirmamos Venga, del tirón Vamos con ello, ¿vale? Vale, y ahora básicamente Hay que ir a esa puerta Que hay que ir por aquí ¿Vale? Esto se mueve así, ¿vale? Tú giras el ratón Disparas Recargas Eso es ¿Veis? Abajo a la izquierda Tenemos lo que es la munición Con el arma Luego arriba tenéis Lo que es la luz Si yo viniese aquí Y apagase la luz Veis que el tema de la luz Se apaga ¿Vale? Que es la bombillita Y luego el tema del ruido Que si veis que si voy corriendo Y bueno, pues arriba En rojo la vida Y en blanco el escudo Y no hay mucho más que abrir ¿Vale? O sea, no hay mucho más que decir Básicamente vamos a ir reventando Entonces venimos por aquí Ah, mira Ya lo han puesto en español Desde que me la han dado Y lo he estado probando Lo han puesto en español Mira, para colgarte Detrás de las puertas Tienes que aprender Ah, vale, vale Fantástico Pues mira Me parece genial Para enseñaros Lo han puesto en español Vale, pues ya está Vale, necesitas también Y para las cerraduras Y cosas así ¿Vale? Y vas probeteando Y vas haciendo lo que te dé la gana Vale, vamos a salir Por la puerta Vale No va a ir contando todo esto ¿Vale? Tenemos que venir por aquí Eso es Y luego por aquí Se podía salir A ver si nos deja ahora Se tiene que desbloquear esto ¿Vale? Tenemos que seguir haciendo el tuto Abrimos por aquí Abrimos por allá Por aquí podríamos salir ¿Vale? Estas paredes que están así Como más bajitas Que se ven distintas Porque puede saltarlas Se saltaría con el espacio Ok Vale, vamos a ver aquí dentro Que nos faltaba coger una cosilla Vale, ahí estamos Vale Dice Ese tal Cocinillas Es el nombre que he oído antes ¿Quién es? Si tuviese que adivinar Supongo que es el capo local De la droga El tendero nos dio el nombre Pero poco más No tengo ni idea De dónde puede estar Tampoco es que me ayude mucho Que hayas liquidado A todas las personas Que han dado pistas a seguir Supongo que eso es lo que hay aquí Me temo que estamos bloqueados El tendero ese dijo Que unos chicos Estarían encima Del día y de noche No creo que conozcas este sitio Pero me da una idea ¿Te refieres Usarte a ti mismo como cebo? ¿Atraer a nuestros amigos Aquí dentro Y preguntarles amablemente Dónde está nuestro querido Vendedor de condimentos? Exactamente Simplemente No lo hagas aquí No podemos registrar No podemos arriesgar la operación Sin problema Bueno, somos Steve Como hemos podido leer ahí Y básicamente Vamos a atraer a un montón de gente De la cual Se nos va a liar Se nos va a liar Bueno, bien Básicamente Nos vamos a ir a una especie De aldea Donde va a ser muy amplio Nos van a dejar Manejarnos por todo el mapa Y nos van a venir 17 enemigos Los cuales tenemos que liquidar ¿Cómo explicaros esto? Una bala les mata a ellos Una bala nos mata a nosotros Bueno, a nosotros quizá Nos tengan que dar dos Pero, o sea, es papa No hay más O sea, cuando pillemos Las primeras veces Lo vais a pillar 18 de noviembre 05 Te las podrás arreglar No te preocupes En todo caso Ellos están En más de ventaja Que yo ¿Has podido cortar la luz? No ha habido suerte Aún estando abandonada Las instalaciones eléctricas Están aquí sin problemas Te recomiendo Que apagues tú mismo Las cajas de fusibles Mantente en sitios oscuros No intentes enfrentarte A nadie En plena luz del día Bueno, en plena luz de la luna Mejor dicho Porque es de noche Dice Les veo Por las cámaras de seguridad Prepárate Vas a flipar Eh A que se nos va a liar Bien Estamos todos Si veis algo moverse Disparar No puedo permitir Ninguna cagada Más vale que me llegue Seguramente disparo Entendido Vale, si que no le disparen a él Vale Asegurados de coger una linterna Antes de salir Chicos precavidos Vale Ya vamos equipados Estoy por problema Hasta la escopeta No, venga Así vamos Así vamos Comenzamos y empezamos Vale Y aquí comienza el juego Vale, son 17 enemigos Lo tenéis arriba a la izquierda Y aquí básicamente Pues es A ver Es si pillamos Aquí no había luz, ¿no? Bueno, si había una luz ahí Que ves Si queremos podemos disparar Si lo hacemos con la pistola No hacemos ruido O hacemos menos ruido Vale Y luego hay otros Que vienen con interruptor Podemos coger botellitas del suelo Lanzárselas Pero que Mira, que ya os digo Evidentemente Cada arma tira un rango Vale Yo puedo disparar A través de estos huecos Donde podemos saltar A través de las puertas No, evidentemente Pero si salta por la puerta Si que le puedo pegar un disparito Mientras que me mantenga en silencio Uf, que si le pego un tiro Todo va a ir bien En el momento en que dispare A uno de ellos De hecho, mira Vamos a interactuar con la caja de fusibles Vale ¿Dirás qué has hecho? No lo sé Vale Todo apagado Mira, ¿ves? Están como locos aquí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, ¿has visto? Le he pegado un tirito con la pipa Y no ha muerto Y ahora Muerto ¿Vale? O sea ¿Habéis visto lo que he durado, no? Bueno Pues ya está La primera de gratis Para saber cómo vamos a pillar Vale Déjate de pistolita Y vamos al lío Dice ¿Te has pasado esto alguna vez? No Lo máximo que he hecho Han sido nueve, diez tíos Y luego me ha venido gente con escopeta Escucha La escopeta Es Dios Es Dios Vale Hay que prepararles trampas Hay que ser súper rápidos Y mantener todo lo apagado que podamos Y cuando digo todo lo apagado que podamos Es todo lo apagado que podamos Vale La cosa es así, ¿vale? Matas a uno Y a correr No, 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 no Bueno, si te pillan por la espalda Lo mismo no Vale, segunda vez que pillamos Eh No llevé la cuenta de las veces que vamos a pillar Porque va a ser exageradísimo Tiene que poderse Tiene que poderse Venga Carra concentración, ¿eh? No, mentira Son a mi carra concentración Pero molaría Osoma, osoma Vale Ahora vamos a matar a todos los que vengan por aquí Vale Vámonos corriendo ¿Dónde sale, macho? Para adentro, para adentro ¿No se puede apagar esto? Vale Ok, ok, ok Eh, eh, eh Juego de luces, ¿no, eh? Juego de luces, no No Me está fijando lo de abajo O sea, lo de arriba No me fija en lo de abajo Está buscando el ángulo Vale, rodean bien las casas Rodean bien todo O sea, que es que en realidad O me meten en una casa como esta Que, que Que hagamos el apagón O está complicada la cosa, ¿eh? Venga, vamos No Vale, con calma, eh Con calma No Mierda, 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 mierda Vale, vale, vale No, también, también puedes coger los cuerpos Yo quiero, eso es Yo quiero ¿La has cambiado por esta o no? ¿Puedo coger balas? No, lo que yo quiero es la mía Ahí, ahí, ahí Vale, balas al máximo Viste para adentro ¿Ha visto la Claymore? ¿Será mejor que active los fusibles? Ha tomado por saco ¿La ha piso a la Claymore? ¿Porque le ha puesto al lado contrario? ¿Cómo va eso? Bueno, el caso es que ya va a nueve, ¿vale? Venga Otro más Otro más Otro más Buenísimo Buenísimo Catorce Venga, nos faltan tres Que no se nos líe ahora, eh Voy a recuperar un poquito de vida De hecho A ver, si yo pongo la Claymore Mirando para allá Con todos esos cuerpos que hay ahí Venga Va, eh Tiene que salir esto como sea Vale, quedan tres No sé dónde están Venga, sal Nos la jugamos un poquito Va Y aquí tengo a uno Buenísima Quedan dos, eh Quedan dos Vamos Se sabe dónde están ¿No, no? Despacito, despacito Venga, que me quedan dos Y nos pasamos esto Va Aquí dentro no parece estar Vamos con calma Con calma De hecho Vamos a ir sigilosos Sigilosos Con calma Tengo bastante vida Una balita O balita y media Aguantamos Venga, vamos ¿Dónde estáis? Por aquí no está Un súper sigiloso, eh Vale, aquí no está ¿Dónde estarán los perros, loco? Eh, 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 eh Vale Tengo a uno ahí Perfecto Ok, ok, ok No liarla es bueno, eh Vamos a dar un puntito más de velocidad Para poder movernos bien Venga, pues la vamos a pillar por la espalda, eh Vale No, no ¿De dónde? ¿De dónde? A falta de uno A falta de uno Eh La de la casa La casa hay que liarla Creo como si no hubiese un mañana Va Los plomos Los plomos La de la casa La de la casa buenísima ¿Aú? ¿Pero dónde estaba ese tío? Mira aquí va despacio Mira aquí va con calma Vale Apaguemos plomos Y ahora empezamos a liarla Vale, vale, vale No Cambio de arma Se nos lia Se nos lia aquí Se nos lia aquí Vale, vale 17 balas Hay que apurar Punísima No, no No, que he tirado aquí Que he tirado aquí Escucha La casa La casa La casa es el punto de control exacto Venga Vamos Eh Plomos Plomos Del tirón Todos Venga Lo tenemos Esta es la clave Esta es la clave Aquí es donde vamos a hacer La del John Rambo La del escondite Mira, 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 mira Buenísima Eh, ya ha caído uno Vale Miras ¿Qué vas a hacer ahora? Toma Otro Eh, me ha quitado la mitad de la vida Porque me ha dado a disparar ¿Me ha llegado a disparar o no? No me digas que el perro me ha llegado a disparar Buenísima Aquí que abra la puerta, pilla Como abra la puerta, pilla No Recarga, recarga Pillamos otro ángulo Ah, ya no abres, eh Mira cómo rodean la casa Mira cómo rodean la casa ¿Qué te la vas a llevar? Rápido ¿Otro? ¿Otro? Mira, mira, mira si son listos Mira si son listos, eh Vale, 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 vale Lo bueno Que plantamos una Climor ahí Venga, ya vamos 10 Me pasaría mucho la Climor Que la guiamos Por aquí se había ido uno, ¿no? No sé si da uno o no Esa luz será de alguna casa Vale, 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 vale Bueno, son... 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 Son 7 todavía, eh Esto me las pueden liar Tengo que hacer ruido aquí como sea Descargar arma Más 28 Ah, se puede descargar arma Llevar Descargar arma Descargar arma No Nosotros nos llevamos balas A ver si así vienen Hacemos la de... La de que te atraigo Esto de aquí abajo justo es un tío Lo estoy... Mira, 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 mira Escucha, si yo hago así Y lanzo bien Uy, qué lástima Vale, pero vienen, 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 vienen Vale, ya se hemos atraído Uy, cómo se ha salido de aquí ¿Vienen? Pero bueno Ya me temen, ¿eh? Ojo, ojo Por un pelo, ¿eh? Ven, ven, entra por la puerta, entra por la puerta Me encanta eso Bueno, vale, vamos bien, vamos bien No, no, no No cambies de arma Uy, Dios Abre, abre Lo estás deseando, abre ¿No? Pues ya te abro yo ¿Qué has hecho? Suelta el cuerpo, no pilla el cuerpo Buenísimo, corre para adentro, corre para adentro La de la casa, niño, la de la casa ¿Había otro? No, se me ha escapado por un pelo Hay dos Está la puerta abierta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tengo, tengo, tengo que pasármelo Como sea Y, 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 y ya Último intento, va A la desesperada A la desesperada Fusibles Escucha, la de la casa es buenísima La de la casa es buenísima Apaga Apaga que la vamos a empezar a liar Vale, hombre Me da un escopetazo de kilo De aquí lo me ha dado el escopetazo Vamos a ir a aquí Vale, por aquí no hay sitio Por aquí puedo Se ha explotado La clima ¿Por qué no ha flotado la clima? La clima Vale, gracias Yo a mí que me lo explique Me carga Vamos, tiene que entrar aquí O sea Voy a hacer súper pesadilla La oscuridad Vale, dos palitas Se mueren Buenísima Jugamos con la ventaja De que no nos ven Recargamos Pongo Climor ¿Me dará tiempo? Vale Climor puesta Vale, vale, vale A ver Uf, se me escapó por un pelo Y a esto Vale, vale, vale A ver Están registrando otra zona Tengo que salirme hasta aquí Porque si no el sillón este No me deja moverme Vale, vale Entra Buenísima Esto sale Vale, trampita de rigor Buenísima Venga, 15-17 Tengo una aquí al lado Va Estoy a una bala, eh Como me dio una bala La hemos palmado Buenísima Uno contra uno Está ahí, vale Mierda A ver si la traemos Vale, yo voy a recuperar vida La vida que pueda Voy a ir súper despacito, eh Voy a ir a por él Pero súper despacito No sabemos dónde está el último, eh Voy súper despacito por él Está aquí, está aquí, está aquí Vámonos No tengo muchas ganas de hablar Pero tengo algo para ti Un teléfono Está bloqueado Pero seguro que tú puedes arreglártelas Está bien Vuelve aquí y te cargas de todo Ya no se tiene que hablar Qué emoción, qué emoción Vámonos Vámonos Diecisiete tíos Espectacular Espectacular Es una cocha increíble Bueno, pues ya está Esta es simplemente La demo de demostración Está bastante guay Bastante frenético Así que espero que os haya gustado Espero que os dejes un buen like Y si es así Lo desarrollarán y lo verán Nos seguirán dejando más betas Más pruebas Hasta que nos den el juego Si queréis verlo en el canal Si no, pues oye Espero que os haya gustado Y tenerlo en cuenta Por si os gusta Estará seguramente en Steam Y poquito a poco ya os digo Que lo van traduciendo Van todo Porque la primera vez que lo probé Que fue hace un par de días Porque tengo esta demo Desde hace un par de semanas Lo que pasa es que bueno Cuando voy pudiendo Lo voy jugando Y intravenus ¿Vale? Y poco a poco lo van poniendo en español Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao